Desde la Casa Magistral Casa Magistral on the track El Alfa Magistral Ismela no hay color No hay color en lo que siento Tampoco veo dolor Solo me mata esa sonrisa Yo siempre me enojo Cuando me llamas mal Pues me gusta porque es muy normal Y una mezquina y algo y te quiero así Tú solo pasas de todos bebé No sé cómo lo haces Tú me tienes preso No sé qué va a pasar Aún te tengo aquí Somos tan perfectos Mólamo si lo sabes Yo sé que tienes miedo Me pregunto qué va a pasar Oh boy, llamo un bo Oh boy, llamo un bo Oh boy, llamo un lo A tu cuerpo me he vuelto adicto Oh boy, llamo un lo Wama kumetame Wama kumetame Oh boy, llamo un lo Hey Tepile mundo que va a pasar Muna seka sili Bina bom love, llamo un lo Bina bom love, gimme Hey Bina bom love, llamo un lo Bina bom love, llamo un lo Voy a mumbó A mi alem de A tu cuerpo me vuelto adicto Guamacúme dame Guamacúme dame A mi alem de Te pregunto que va a pasar Voy a mumbó Voy a mumbó Voy a mumbó A tu cuerpo me vuelto adicto Voy a mumbó Guamacúme dame Guamacúme dame Guamacúme dame Te pregunto que va a pasar Estrela Estudios